amigos de youtube bienvenidos a mi canal una vez más gracias por estar aquí yo soy María Regoza y hoy les trae una rica receta de un ramen de res espero que disfruten mi vídeo y no olviden suscribirse lo primero que vamos a hacer vamos a lavar muy bien nuestra carne aquí yo estoy usando milanesa de res y la vamos a cortar en unos pedazos no tan pequeños o a su gusto como ustedes gusten yo estoy cortando la así pero ustedes pueden cortarla a su gusto la cantidad de carne que usé fueron dos libras ya que terminamos de cortar nuestra carne ahora la vamos a sazonar y yo estoy usando este sazonador pero ustedes pueden usar de su preferencia a mí me gusta este mucho está riquísimo se los recomiendo le estoy poniendo como una cucharadita y media aquí voy a poner seis ajos bien picados y una mitad de una cebolla aquí lo que voy a agregar va a ser una cucharada pequeña de jugo magui después lo que voy a estar agregando va a ser una cucharada grande de salsa de soya revolvemos todo muy bien para que todo se incorpore y lo vamos a dejar marinar por lo menos 30 minutos ya que nuestra carne está bien marinada ahora vamos a poner en un sartén poquito aceite de su preferencia yo estoy usando este de aguacate que me encanta pero ustedes pueden usar cualquier aceite lo vamos a dejar que se caliente y esto vamos a agregar nuestra carne vamos a ver vamos a ver vamos a ver tapamos y dejamos que nuestra carne se cosa muy bien lo que estamos buscando es de que quede bien suavecita y bien cocida no no queremos que se dore porque la vamos después la vamos a sofreír poquito con las verduras que vamos a usar a continuación yo estoy utilizando esta bolsa que ya tiene repollo verde y repollo rojo y también tiene zanahoria pero si ustedes quieren ustedes pueden rayar su repollo y sus zanahorias esta es su preferencia para mí esto es más cómodo y más fácil y agregamos al gusto lo que ustedes como ustedes les gusta a nosotros nos gusta con bastante por eso agregué esa cantidad pero ustedes pueden agregar menos o más como quieran yo agregué mi repollo porque mi carne ya está bien cocida estaba bien suavecita y cuando ya está así es el punto perfecto para agregar nuestra verdura lo vamos a dejar sofreír un ratito como por unos 5 o 6 minutos y después apagamos y reservamos un ratito como por unos 5 minutos y ya está bien El ramen que a mí me gusta utilizar es este. También lo venden en sobrecitos y esta vez agarré de botecito. Lo compro en Costco, no sé dónde más lo venden, pero está muy rico, se los recomiendo. Aquí lo que estoy haciendo nada más es seguir las instrucciones que nos dice el paquete, que es remover el sazonador y agregarlo, obvio, y también vamos a agregar agua hasta donde te marca el nivel y lo vamos a dejar cocinar por 5 minutos y medio. Si ustedes quieren calentar su agua en una olla o si ustedes quieren meterla al microondas, eso es opcional. Gracias por ver el video. Ahora vamos a agregar nuestra carne de res que cocinamos y la cantidad va a ser totalmente a su gusto. Yo estoy agregando esta cantidad porque a mi esposo le encanta con mucha carne. Yo no le echo tanta, tanta, pero a él sí le encanta, sí. Y ahorita estoy utilizando cebollines. Lo mezclamos y disfrutamos. Espero que les haya gustado mucho mi video. Es una receta sencilla, pero está muy rica y se las recomiendo 100%. Si hacen mi receta, no olviden dejarme saber en los comentarios. Y no olviden suscribirse. Nos vemos hasta el próximo video. Que tengan un buen bendecido día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!